Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager League. Estamos aquí ya preparaditos para cambiar la estrategia. Ya os dije que iba a hacer pequeños cambios de estrategia. Me queda 10% de batería, así que espero que no se me termine. Vamos a meter a Pato en este partidito frente a los Asuna. Fran Beltrán nada, Suárez, ahí. Vamos a hacer esta modificación en este partido. También quiero meter en la rotación a Vadillo para que tampoco se enfade mucho. Y nada chicos, vamos a darle a continuar. Deciros que mientras he pasado la semana para ya empezar rápido como tenía poca batería y no perder tiempo grabando, deciros que el Atlético de Madrid y el Barcelona empataron a unos. El Barcelona se ha descolgado ahí un poquito. El Real Madrid no me ha saltado como que ha jugado. Así que vamos a ver si esta vez no nos la lía lo que viene siendo el Osasuna. Vamos a ver, mi primer minuto, tenemos una opción. Tenemos una opción, saca Spas al córner. Le cae a Bryce. Nada, dispara. Nada, nada, nada. No hay opción ninguna. Vamos ahí, Pato. ¿Quieres pelear un poquito el balón? Parece que tenemos todavía opción. Nada. Si están moviendo, quita, corta la animación, amigo. Vamos a ver, parece que nos están ganando un poquito en posesión y van a tener ellos también una opción de falta. De tiro libre. Fuera. Fuera. Vamos a ver. Rubén. Fran. Iba a llamar... No sé por qué me sale llamarle Fran, tío. Sí, sé perfectamente que es Rubén. Vamos ahí, nos ganan en posesión, no en disparos, pero sí nos ganan en posesión, algo que me trae mal augurio. Suárez recibe ahí una amarilla en el minuto 20. Y... Ya Spas está ahí un poquito descolgado, ¿eh? Igual necesita una pequeña rotación, igual hay que cambiarle. Podemos dejar a Pato solo en el segundo tiempo de delantero, si vamos ganando o algo. Pato. Pato abre atrás, Olaza. Minuto 39, 40, 41. Partido bastante rápido, parece ser. Pocas opciones. Hugo Mayo. Aspas tiene que bajar al lateral para ver si roba ese balón a García. No me fastidies, no me metas gol. Torro nos fastidió la copa. No, penalti, tío, penalti. ¿Quién hizo ese penalti? Seguro que fue... Aspas. Torro... Mete gol. Se me atraganta el Osasuna, ¿eh? Se me atraganta. No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. El Osasuna, tío, ¿qué está pasando? Jugamos en casa, ¿eh? Antes el otro partido lo habíamos jugado en su campo, pero... Ostras, tío, estamos jugando en Vigo. Vamos a ver. Pato tampoco se está luciendo mucho. No sé si... Si hacer un doble cambio. Buf. Puedo meter a Mina por alguno de los dos, a lo mejor. Voy a quitar a Aspas, tío. Mira, ahí suba 6,8, 6,9. Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Tenis también está jugando ahí un poquito tal. 6,8 pato, 6,7. Fran Beltrán, como no, su tarjetita amarilla que no falte, ¿eh, Fran? Fran Beltrán y su tarjeta. Mira, tengo que hacer algún cambio. Vamos a bajar a Suárez. Vamos a meter a Méndez aquí. Y vamos a cerrarles. Vamos a meter a Badillo. Y vamos a meter a Pato así. Vamos a ver qué pasa si hacemos estos cambios. Si Pato sigue con esta puntuación, meto a Mina ahí. Meto a Mina y ya está. O a Goche. A ver, saca un buen tiro. Badillo. Gol de Badillo. Vamos ahí, por algo te metí en el campo. Sí, 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 sí. Minuto 69. Bastante, bastante bien. Otra opción para ellos, otra opción para ellos. Vale, Rubén. Vamos, Rubén, sácala el largo, ¿eh? No me la líes. Vale. Pato parece que no mejora. Vamos a hacer un cambio. Mina, ¿puedes jugar ahí? Mina puede jugar ahí. Vamos a meter a Santi Mina. Vamos a ver. Y atrás hago algo, un cambio. Mina o Nolito? Es que Nolito no ha jugado apenas, tío. Vamos a dejarlo así. Vamos a meter a Mina. Mina, saltamos y se me ha apagado los cascos. No sé por qué. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo que meter Chicha. Tengo que meter Chicha aquí. Vamos a meter a Nolito. Vamos a meter a Nolito. Vamos a dejar a Santi Mina así. Es arriesgado, pero es que necesito el gol y no va a haber gol. Minuto 93, 94. Esto ya es el final del partido, chicos. Final del partido. Un empate. Mira que estaba diciendo en el vídeo anterior que no me la deberían liar mucho. El Osasuna me la vuelve a liar. No sé cómo me deja. Realmente no sé cómo me deja. Frente al Real Madrid. Real Madrid gana 2-0 a la Real Sociedad y quedamos empateos a puntos, creo. No, no, no. Sigo líder porque yo saqué un punto, es verdad. Creo que sí. Vamos a darle a continuar. Y vamos rápido. Vamos a ver el español. Ah, no, vale. Esto es la copa. Esto nada. Yo no he jugado. Villarreal ha modificado la oferta por Mina. 30 millones. No quiere irse él. No quiere irse él. Me parece correcto. Rechazada. Vamos ahí. Continuamos. Vamos a ver el entrenamiento. Soy muy pesado con los entrenamientos, pero es que son importantes para recuperar la salud. No podemos. Vamos allá. Creo que ya solo lo voy a mirar los días de partido. Sorteo completo. Me la chufla. Osasuna. Real Madrid. Me la ha liado a mí en los Osasuna. Los Osasuna está llegando a semifinales. Vamos a ver si no llega a la final. Que por algo me la lio. Barcelona-Real Madrid empatan. Me beneficia ese resultado. Una barbaridad. El Atlético Madrid gana. La Real Sociedad también. Vamos a ver. Visita el próximo partido. Vamos a... Vamos a ver. Vamos a meter a Suárez. Vamos a cerrar a estos dos. Y vamos a meter a Abadillo. Vamos a darle minutitos a Abadillo. Famplona. Pero pensé que era ya el día del partido. Día 28 a las 8. Vale. Ya estamos. Ya estamos ahí. Vamos a darle a continuar. Vamos a darle a continuar. Abadillo hay que darle minutitos también. Que ojito el chaval ha metido gol en el último partido. No estoy teniendo la misma... El mismo criterio con... Con... Nolito. Que también un partido que ha jugado... Había metido pero nada. No le di continuidad. Pero es que Nolito me la chufla un poquito más. No tiene progresión. No hemos encontrado la alineación para que juegue él. Y... No tiene crecimiento. A ver si lo podemos vender esta temporada. Celta de Vigo... Por ahora me... Con el empate me... Sigo líder. Aspas. Coquelín. No. Méndez. Méndez tira. Por encima del larguero. Vamos a quitar la música. Que se me ha olvidado quitar la musiquita. Vamos a ver. Hugo Mayo. Aspas. Vadillo. 5% de batería. Por favor aguántame bien. Aspas. Vamos a bajarle el brillo. Perdonad chicos. Yo lo veo... Eh, eh, eh. Vamos a... A verlo por la pantalla. Como... Tengo aquí en el ordenador. Beltrán. Peña. No me la líes. No me la líes. No... Voy a perder el título. Uff. Uff. ¿Por qué poquito chicos? A ver. Las tres últimas jornadas son... Son matadoras. Son matadoras. Eh... Está muy complicado que... Que saque puntos ahí. Pero bueno. Hay que pelearlo. Eh... Un empate. Una victoria frente al Real Madrid. Gerard Moreno. Me mete gol. Gerard Moreno. No me cago en su estampa. Gerard Moreno. Vamos a saltar la animación. Me cago en Gerard Moreno. Y en todo lo cagable. Vadillo no está jugando bien. Y atrás Olaza. Hugo Mayo tampoco. Vadillo tío. Eh... Te doy confianza. Te meto en el último partido. Metes gol. Y... Vale. Parece que... Cortándole esta chapa. Está mejorando ahí. Vamos a aspas. Aspitas por Dios. Mete un buen centro. Una mierda de centro. Nos cae a nosotros. No nos cae a nosotros. Tío. Me cago en la mar. Ocho tiros frente a seis. Es que está muy... Muy de idas y venidas. Descanso. Nos vamos al descanso. Continuamos. Y se pone por delante el Real Madrid por goles. Sobre todo. Eh... Le sacamos ahí puntitos al Barça. Bien. Cinco puntos. Pero... Me fastidia, eh. Hugo Mayo. Vadillo. Uf. Vadillo. Asenjo. Sacas ahí. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Parece que Aspas tampoco está... Saca a Moreno que me metió gol. Creo que vamos a volver a nuestra alineación habitual. Me parece a mí. No. Uf. Vamos a hacer un cambio. Lo siento, Vadillo. Lo siento, Vadillo. Eh... Vamos a ver. Suárez para aquí. Fran Beltrán y Méndez para aquí. Eh... Voy a meter a... A Mina. Vamos a meter a... A Mina. ¿Dónde está Asmina? Aquí. Vamos a meter a Mina. Vamos a jugar así. Con Denis Suárez así. Creo que va a ser lo mejor, chicos. Si no, pues quito a Suárez, que también hoy no se está luciendo mucho y meto a Gotze. Por ahora no. Pero creo que va a ser lo más adecuado. Meter la alineación habitual. Vadillo, lo siento. Chico. Lo hemos intentado contigo, pero no ha funcionado. Se va afuera. Tenemos ahí el cambio. Santi Mina está jugando poco en estos últimos partidos. Estoy dando poco descanso a Aspas. No sé si eso también le puede afectar, pero no debería, porque... ¡Santi Mina tirando el tiro libre! No me lo puedo creer. Debería ser Diego Aspas. Vamos a ver. Fuera. Vamos a darle a táctica. Vamos a ver instrucciones. Lanzador de penaltis va a ser Aspas. Bryce Méndez. Bryce Méndez. Aspas. Y ahí dono, tío. Aspas. Que tampoco remata muy bien de cabeza, pero siempre tiene la picardía de un buen delantero. Minuto 70, 72. Quinto a Suárez, ¿no? Y Olaza es muy señalado, tío. Vamos a meter a Gotze por Suárez y vamos a meter a Costas por Olaza. No va a jugar en su posición, pero bueno. Me la voy a jugar con la tarjeta amarilla de Okai. Vamos perdiendo. Vamos a poner instrucciones aquí, mentalidad ofensiva y instrucciones rápida. Vamos a poner velocidad rápida. A ver qué pasa. Parece que no vamos a tener opción de ganar el partido, pero al menos un empate me vendría muy bien. El Real Madrid parece que empató. No tengo opción ninguna, nada. Oh, sí. Oh, sí. Santimina. Tío, Santimina. Final del partido. Me la lían en este vídeo. Me cago en la mar. Me la lía petarda. El maldito Villarreal y el maldito Sasuna. Me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada. Jorobar. El Betis y el Bilbao empatan. Y el Cadiz y el Sevilla también. Vale. A la vez. Vamos a empezar a poner ahí Suárez lesionado, tío. No más bancantes de empleo. Vamos a ver... Vamos a ver qué bancantes son. Porcursar. Uh, el Valencia y el Villarreal. Se han quedado sin tal Logroñés. Vale, luego nada. Escocés y turco. El Logroñés también. Joder. Ojito con el Villarreal y con el Valencia, tío. Vale. No me interesan, claramente. Pero sí que me interesa que igual fuera de cámaras. Vamos a ver Denis Suárez. Vale. Parece que no se va a estar lesionado nada. No está lesionado nada. Parece que debió de ser ahí un esguincito de nada, chicos. Y nada, lo voy a dejar por aquí. Yo voy a ir avanzando hasta la siguiente semana. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.